www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Qué tiempo se desempeñó como rector del plantel? Cuatro años que hemos mantenido la administración de la institución. El distrito pues me agradeció las funciones que estaba desempeñando en todo este tiempo y quiero agradecer al mismo tiempo a los padres de familia por el apoyo y los estudiantes. ¿Cómo queda el plantel con el anuncio de fusión? Todavía hay una interrogante que resolver, que hemos hecho reuniones con los padres de familia manifestando al licenciado director distrital para que nos aclare muchas de las situaciones que son necesarias para tranquilidad de toda la comunidad educativa. ¿Cómo es esto el fin? ¿A dónde va a llegar nuestra institución educativa? Porque todavía no se ha aclarado, no se ha formalizado cuando se hizo la última reunión con los padres de familia manifestando de que el director con buenos ojos veía que tenía que realizarse una fusión con otra institución y nos aclaró también que era el colegio Ciudad de Girón con quienes vamos a unirnos. Pero todavía a pesar de que es un corto diálogo que he mantenido con la licenciada Eulalia nos ha indicado que no ha habido ningún diálogo, ningún conversatorio con el director digital en lo que se refiere a esta unificación entre estas dos grandes instituciones. Por ello, pues, yo quisiera de parte de la forma más amable y respetuosa que siempre lo he sabido llevar, este diálogo también con el director digital, que nos aclarara a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, cómo están ya los pasos dándose para esta fusión. Porque si no se están dando estos pasos de la fusión entre estas dos instituciones, se daría el caso de que, y se pensaría, de que se estaría dando ya a un cierre total de la institución. ¿Son estos reclamos la razón de su separación del rectorado? Además, pienso en las buenas cosas positivas, más bien de que se cumplió ya una etapa, se cumplió una etapa de administración y se dio paso ya a un compañero nuevo para que siga y tome la batuta para ejercer esta función que es delicada y, sobre todo, llevar el liderato de esta comunidad educativa que siempre ha estado muy en alto dentro de la provincia de La Sueña. ¿Qué opinan los padres de familia? Han dejado pasar estas festividades de Navidad y de Año Nuevo y se han acercado acá a la institución y ellos están pensando intensificar estas actividades para dialogar nuevamente con el directo digital y que se siga el proceso que él mismo empezó al manifestar de que a futuro se tiene una unificación de las dos instituciones.